En tercer debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, fueron aprobados los 95 artículos del proyecto de ley sobre la reforma pensional. El proceso establece, entre otros temas, subsidios, edades para acceder a la pensión, mesadas y cobertura. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, catalogó el avance como una oportunidad de dignificar la vejez. Bueno, yo pienso que hay cuatro temas que son muy importantes. Un primer elemento es que se mantiene el umbral, que son dos o tres puntos salarios mínimos. Nosotros hubiéramos querido tres o cuatro, pero es el consenso que se logró y sobre esa base la reforma avanza. Un segundo punto es que la pensión por invalidez se mejora ostensiblemente, dándole un aumento por cada 50 semanas hasta 500 semanas, por cada 50 semanas el 2%. Esto es muy importante porque implica la suficiencia de esta pensión de invalidez. El tercer elemento que quiero destacar es que se ratifica la pensión familiar y esto va a ayudar y a contribuir para que muchos colombianos y colombianas puedan tener una pensión. El cuarto elemento es el debate que dimos sobre la financiación del sistema, entre lo que es los fondos de ahorro individual y lo que significa el sistema público. En el marco del debate se aprobó además la protección de las pensiones de los jóvenes a través del fondo de ahorro y otras acciones hacia grupos vulnerables. En la estructura se mantiene el pilar semicontributivo, pero a la primera parte que es la persona que ahorre, entre cero hasta 299 semanas se les devuelve, pero con tres puntos más de capital más el IPC, o sea que se mejora considerablemente. Y de igual manera, para las madres que tienen hijos inválidos, se le da la oportunidad que con mil semanas de cotización se pueda pensionar y a cualquier edad. La implementación se daría a partir del 1 de julio de 2025. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!